No tengo ningún tipo de miedo, confío en mí mismo y tanto el club como el club técnico confían en mí y quiero demostrar en cada entrenamiento y en cada partido que juegue por qué se me ha fichado y por qué valgo. Está claro que el año pasado han pasado esos temas, pero no me tiene por qué ocurrir a mí. Como te he dicho, quiero trabajar mucho, quiero estar a tope todos los entrenamientos y todos los minutos que dispute para intentar quedarme por los años de contrato que tengo en el Madrid. Ojalá debute en la Champions este miércoles con el mejor equipo del mundo, que es el Madrid, porque ya le demuestra su historia y su palmarés. Y estamos todos muy expectantes de que primero empiece el partido de liga este fin de semana y de que vayan llegando a los partidos de Champions para ir metiéndonos en las competiciones y ir poquito a poco pasando de rondas y llegar siempre a las finales. Pues del primer equipo todo un poco. El entorno, el buen rollo que hay dentro del vestuario. El entrenador es una muy buena persona, siempre tiene mucha alegría dentro y fuera del vestuario y eso nos lo transmite siempre. Y también la afición. Está claro que cuando están las catorias en Ferrer no es lo mismo la gente que te va a ver, pero cuando están en el primer equipo todo diferente. Todos los partidos se llenan al estadio, siempre hay gente fuera en Valdez esperando a que salga del entrenamiento. Y sobre todo eso es lo que me ha impactado también a los jugadores, porque el año pasado, el año anterior, estando en el español, los veía por la tele jugar. Y ahora estoy con ellos todos los días disfrutando, entrenando y viéndolos cada entrenamiento. Y me tengo que quedar con eso, con que esto es muy importante para mí, también para el Madrid, que tengo que disfrutar y aprender lo máximo para seguir creciendo como futbolista. Pues claro, siempre espero tener la oportunidad en todos los partidos que llegan. Está claro que cuando llegan las selecciones, la gente que nos vamos, pues trabajamos aquí en Maldaeva todos los días para mejorar nuestro turno físico, para intentar seguir entrenando bien y no perder la forma. Y bueno, es verdad que hay muchos viajes, hay muchos jugadores que están con su selección, hay viajes largos. Y si el míster está más oportuno, da oportunidad, bueno, pues a gente que hemos quedado aquí, pues que tenga claro que entramos todos los días duros para esperar a que lleguen esos días, para intentar hacer lo mejor posible. Que nosotros estamos muy bien, hemos empezado muy bien la temporada. Se ha visto en los dos primeros partidos de Supercopa que por muy poco casi la ganamos nosotros. Y lo que tenemos claro es que hemos empezado muy bien, que seguimos estando muy bien. Se vio en el primer partido de Liga en Zaragoza y lo que tenemos que hacer es seguir esta línea. Intentar poco a poco ganando los partidos que nos quedan, como ha dicho el míster, no nos podemos dejar ningún punto porque cada año es más complicado ganar la Liga. ¡Gracias!